Gente, el día de hoy les traigo 3 nuevas interfaces para su Minecraft Bedrock que de seguro les van a encantar Ya que tenemos desde una con temática de hielo hasta otra de Dragon Ball Así que ya no se diga más, vamos a comenzar Bien chicos, pues primero que nada quiero decirles que todas las interfaces que les voy a enseñar Pues fueron diseñadas específicamente para Minecraft Windows 10 Pero no se preocupen porque de igual manera funcionan en Pocket Edition Pero bueno, ahora sí les enseño la primera interfaz llamada Frozen Que pues como ya se imaginan tiene una temática de hielo Aquí desde el inicio podemos ver que pues el logo de Minecraft ahora parece congelado Además de que las opciones ahora son de color azul Y el fondo que tenemos ahora es de unos icebergs Y ya dentro del juego les enseño el menú de pausa Y la pantalla de los ajustes Que como ven algo muy chido es de que ahora nos sale una bolita de nieve Cuando queremos activar o desactivar alguna opción Enseguida nos pasamos con la zona donde está la hotbar Que bueno, pues realmente no hay mucho que decir Tanto los corazones, las armaduras, los muslitos de comida Y hasta la barra de experiencia parece que fueran de hielo Después les enseño el inventario Que pues también tiene un color azul Y bueno ya por último también les enseño los inventarios de varias cositas Como el yunque A continuación vamos a pasar con la interfaz llamada No Background La cual como su nombre lo dice Lo que hace es quitarnos el fondo de los menús Aquí les enseño a qué me refiero Cuando abro el menú de pausa Pues como ven ahora todo se ve transparente No está ese fondo como que medio oscuro Que viene por default Y pasaría más o menos lo mismo aquí con los ajustes Pero donde vamos a notar más la diferencia Es en el inventario Pero no solamente en el nuestro Sino también en el de diferentes objetos Y ahora sí, ya para finalizar Aquí tenemos la interfaz de Dragon Ball Que tanto estaban esperando Así que primero les muestro la pantalla de inicio Donde podemos ver que el logo de Minecraft Ahora tiene a las esferas del dragón Y a un Goku haciendo el Kamehameha Pero bueno también la imagen de fondo Ahora es de un bioma de mesa Las opciones ahora son naranjas Y también quiero que noten que abajo a la izquierda Está el maestro Karin Y ya dentro del juego vamos a ver el menú de pausa Luego vamos con los ajustes Que pues vienen de un color naranja Y aquí también lo chido Es de que en las opciones para activar o desactivar algo Está el logo de la corporación cápsula Después continuamos con la zona de la hotbar Donde tenemos varias cosas Desde la barra de experiencia Que si no me equivoco es el báculo sagrado de Goku Luego los corazones que son las estrellas Que vienen en las esferas También al ladito en vez de los muslitos de comida Tenemos las semillas del ermitaño También está lo de las armaduras Que realmente no alcanzo a distinguir qué es Pero bueno en lo que viene siendo la hotbar Tenemos a un Shenlong Que nos sirve como selector de slots Además de que también ahí están las esferas del dragón La misma cara de Shenlong Y también en el último slot tenemos esto Que no sé si es lo que estoy pensando Díganme ustedes chicos en los comentarios Qué es eso que tenemos en el noveno slot Pero bueno por acá también les muestro el inventario Y ya por último vamos a ver los inventarios de varios objetos Pero bueno chicos eso sería todo Si les gustaron las interfaces del día de hoy No se olviden de dejar su apoyo con un like y una suscripción Pero bueno ahora pasamos con los saludos Los cuales son para Ahora chicos voy a pasar rápidamente a enseñarles el proceso de descarga e instalación de estas interfaces Muy bien gente pues abajo en la descripción les estaré dejando las tres páginas de las interfaces que les enseñé en el video Aquí lo único que van a tener que hacer es bajar hasta la zona de descargas Y bueno en el caso de la interfaz de no background van a seleccionar la primera opción Luego en la textura de frozen van a seleccionar la opción que dice .mspack Y pasaría lo mismo con la textura de dragon ball Que por cierto todos los créditos a sadro por crear estas dos grandes interfaces Pero bueno ya después de que se hayan descargado su respectiva interfaz El método de instalación es el siguiente Si juegan en android le van a picar al archivo Y después le darán en la opción que dice abrir con minecraft En dado caso de que no le salga esa opción Descárguense un explorador de archivos Y desde ahí intenten abrir la interfaz Pero si ustedes juegan en windows 10 al igual que yo Pues solamente le van a dar un click Y listo ya la habremos importado Y eso sería todo gente Muchas gracias por estar en otro video más Y sin ya nada más que decir me despido Yo soy Hashito Y nos estaremos viendo en un próximo video Hasta la próxima Adiós